¿Qué tal amigos? Va a empezar la partida entre Efraín Galindo del Estado de México y el amigo Jafet Sainz del Estado de Veracruz, un maestro muy fuerte de la Ciudad de México contra una primera fuerza muy fuerte del Estado de Veracruz. Rubén Castillo, maestro Ramón Sandoval, una disculpa a los amigos, estaba hablando por Messenger y por WhatsApp pero ahorita voy a estar aquí en la partida, mi celular está sirviendo de modem para los datos aquí en esta partida entre Jafet Sainz, que sale de tres carambulas, contra el maestro Efraín Galindo, Raúl Mora, Rubén Castillo, Sergio Ventura, Ramón Castillo, que nos saludó hace rato, muchas gracias el amigo Ramón Castillo Carambola para Jafet Sainz Vicente Ojeda, un saludo, ya ando transmitiendo Una carambola más Saludos al amigo Beto Díaz, ¿cómo estás? Creo que se ve bien, ¿no? Tenemos una buena toma Vaya el amigo Sainz, pero ya hizo dos carambolas y tres Llega a la número 5, 5 a 0 ganando en contra del maestro de la Ciudad de México, Efraín Galindo Uno de los jugadores fuertes del torneo que puede llegar a las finales, es un buen jugador Buen tiro, vamos a ver Lleva toda la dirección, carambola del maestro Efraín para llegar a la número 1 Rubén Castillo, ¿cuándo regresas para jugar una partida? Mañana andamos por allá Vicente Ojeda González, el pingüino Lo eliminaron No sé, amigo Vicente Está por terminar la partida El amigo Saludos al amigo Cris Silvino Ortega va perdiendo Ya va perdiendo la partida Silvino Ortega Ramón Castillo, gracias amigo Y queda eliminado el maestro Silvino con un tiromatón de 4 carambolas Antonio Ruiz Almo, gracias por la transmisión Gracias amigo Antonio Por dar difusión a esto que tanto nos apasiona Sí, amigo Gracias, se me fue el mensaje Creo que nos apasiona las tres bandas Monopolios aquí no debe de ser No, muchas gracias al amigo León Por darnos unas partidas Y sí, bueno, pues se nos ha dado la oportunidad También suena carambulera Está transmitiendo con el amigo Cris Es el que está de frente en la chamarra negra Osorio, el amigo Osorio ¿Cómo te fue amigo Ramón Sandoval? No, ya ni me digas amigo Beto Díaz Ya ni me digas Sí, es el amigo Alex Osorio No sé a qué le decían el pingüino ¿A quién le ganan este torneo? El amigo Guillermo Cisneros de Atlisco, Puebla Elimina a, nada más y nada menos que a uno de los favoritos Maestro Silvino Maestro Silvino que es maestro de aquí de Tlaxcala Silvino Ortega Guillermo Olivos Y a Fed Sainz que es un buen jugador de primera fuerza Muy fuerte El maestro Alex Osorio Ya quedó eliminado Gracias amigo Beto Díaz Amigo Vicente Ojeda Amigo Antonio Ruiz Almo Sí amigo Esto es para compartir Todas las que son las transmisiones es para compartir El pingüino no, no me la sabía Diego Montoya ¿Cómo estás Diego? Guillermo Olivos Un saludo para el amigo Guillermo Olivos Vicente Ojeda De Atlisco, Puebla Buena partida severa Se espera aquí entre Efraín Galindo Y a Fed Sainz Hizo falta el monstruo Diego Montoya Un saludo para el amigo Diego Montoya Israel Vargas ¿Cómo estás? Un saludo para el amigo Israel Vargas Ya probamos su micrófono Muchas gracias Por esa Donación a Villar Online Muchas gracias al amigo Israel Vargas Gracias igualmente amigo Israel Te mando un saludo Un abrazo Un abrazo Le alcanza a chocar a Efraín Galindo Ya no me hablen de choques Porque voy a soñar los choques de hace rato Qué buen partido Dio contra Vera Buena transmisión Ah Marco Cabrera Sí, pero Siento que Me quedo con un buen sabor de boca Pero es muy contradictorio Lo que voy a decir A la vez Un mal sabor de boca Ya Fed Sainz Veracruz Contra Ciudad de México Un saludo para el amigo Chris Zona Carambolera Está transmitiendo aquí El amigo Chris Tiene su página Cris Muñoz Buena persona Estuvimos platicando hace rato Tiene buenas cosas Buenas ideas Se ve que es una persona noble Amante del Villar Y de esas personas Necesitamos más y más En este mundo de las transmisiones En este mundo del Villar En esta difusión Que se hace cada vez Mejor Realmente cada vez Mejores transmisiones Mejores narraciones Mejores personas Siempre amigos Viene buena jugada De Yafet Yafet Sainz Sigue arriba En el marcador 9 a 1 Alberto Muñoz El Larki ¿Cómo estás? Vicente Ojeda González Sí, pero también hay que respetarlo Amigo Fíjate que No es fácil amigo Vicente Ojeda Él Ha hecho una labor De varios días De varias semanas Entonces Por respeto también A sus seguidores A la página A todos Esta será la transmisión Que llevaremos Nuestra transmisión estelar Del día de hoy Y los invito De la manera más cordial Más sincera Que sigan Las próximas transmisiones Con el amigo León Millonario Igual voy a tener Una participación por ahí En las enginales Y yo creo que Si más adelante Todavía andamos por aquí Hasta en la gran final Saludos Ramón En qué ronda están Diego Montoya Saludos desde Huasca Yucatán Marco encanta Buenas noches Maestro Ramón No, sí Lo que pasa es que Yo estaba aquí Con Samperio Lo anunciaron aquí Y me viene Estaba aquí ya En la cámara Saludos Y aparte Allá abajo No tengo tanto espacio Enrique Fuentes Saludos Quique Diego Montoya ¿Cómo estás amigo Diego? Ya es para pasar A los 8 Si no Mal recuerdo Recuerden amigos Y lo hago Con muchísimo gusto Ya muchos de ustedes Saben Yo soy un colaborador No de hace poquito Tiempo Ya casi Sería este Año y medio Casi Ya para dos años Que colaboro Con Carlos Elías Lo hice de manera Intermitente En algunas ocasiones Luego un poquito Más metido En otros torneos Fuertes Y Sigo aprendiendo Día a día Sigo compartiendo Y retroalimentándome De todos ustedes Para llevar más Y mejores narraciones Mejores transmisiones Y no me da pena Decirlo No soy Empleado de nadie Soy un colaborador Empleado es cuando Te emplean Y te dan trabajo Y te pagan Hay mucha gente Que así lo hace Dignamente No me daría pena Decirlo Pero pues no recibo Gratificación alguna De via online Lo hago con mucho gusto Pero También hay cosas buenas Y hay cosas Gratificantes Si me han echado La mano mucha gente Cuando voy a algún lugar A un billar Ya me Me recibo Alguna Alguna cantidad Pero Lo hago con Con sumo respeto Y siempre para Para seguir apoyando Esto de las transmisiones Y del billar Vamos a ver Al maestro Galindo Y Tira un poquito Desesperado Y no se encuentra Ya Fet Sainz Tiene la oportunidad De hacer más carambolas Antonio Ruiz Almo Su frase de billar Para todos Billar para compartir No pero fíjate Que nos ha tratado Muy bien El amigo León No tengo nada que decir Al contrario Nos ha invitado A transmitir Nos dio El mismo nos dijo Que transmitiéramos Esta partida Es una partida Donde también tengo Al amigo Chris Aquí a un lado Lo hace muy bien El amigo de la zona carambulera Está con la página Su página Que Lo hace bien Con registro Se puede ir por atrás Se alcanza De ir por atrás Diego Montoya En el diamante Ah Pues tú eres de allá Diego Sí Quedó eliminado La chiquita De Puebla Cada día Narras mejor Francisco Zaragoza Ah Gracias amigo No se encuentra En este momento En la partida El maestro Efraín Galindo Excelente aclaración Amigo Porque Si fue muy molesto Esa expresión De patrón Pues mira Las cosas Las tenemos que tomar De las personas Que vienen Amigo Antonio Ruiz En este momento Yo tengo el poder Del micrófono Podría despotricar Muchas cosas Pero ante todo Tenemos que tener Respeto Ante todos Y respeto Hacia nosotros mismos Ricardo Campos Gracias amigo Yo fue Sainz Que no me lo encontré Tuve el gusto De conocerlo Platicar Y jugar con él En Matlapas En Luis Potosí Marco Encanta No inventes Maestro Estaba viendo La transmisión De León Marco Encanta No inventes Beto Díaz ¿En qué lugar Quedaste amigo Ramón? No Ya ni me digas Amigo Beto Díaz Ahorita Jugué contra Vera Y lo tuve Y me sacaron La partida Álvaro Campo Excelente Transmisión amigo Gracias amigo Álvaro No veo cómodo Al maestro Franglino No No amigo José Juan Chávez ¿Cómo estás? Saludos Para Morelia Michoacán Si no está No está cómodo Está costando Es que Jafet es un buen jugador Buen jugador Excelente tiro Vamos a ver Si se alcanza a salir Y se queda Un poquito corto Una jugada De tres bandas Exacta Se queda Un poco corto Vicente Ojeda Ahora somos patrones Depende Cómo tomes El comentario Vicente Ojeda ¿Cómo estás? Si yo también Tenía patrones amigo Vicente Ojeda Pero en mi trabajo En el mundo del billar Todavía no Bueno Si podría ser un patrón Cuando te llevan un billar Y te pagan en un billar Pues ahí sí Sería yo empleado Del billar Pero Que el amigo Carlos Él ya sea mi patrón Porque no me Somos colaboradores Él es su página Yo colaboro en su página Pero lo hago Gratuitamente Gratuitamente A diferencia De otras cosas ¿Cómo van Oliver Muñoz? Nueve para Jafet Sainz Tres para Efraín Galindo Estado de Veracruz Contra Ciudad de México Saludo para Alex Osorio Y Juan Samperio Que nos acompañan Allá atrás Están viendo la partida Muy atentos Miren qué buen golpe De Jafet Excelente Carambola Y como les comentaba Es un gran jugador Marco Encanta Maestro Ramón ¿Están muy incómodos Las mesas? No No Para mí no Yo jugué Me tocó jugar En una sola mesa En esta mesa Que está La número 5 Estuve entrenando Un ratito en la mañana Y está muy Bueno a mí sí me Me sentaron bien Sí Vicente Se hace bastante frío Eso sí Otra buena jugada Excelente ejecución Y carambola Y allá una bonita serie El amigo Jafet El zoom creo que se está activando Porque no se ve bien Fred Sainer ¿Cómo estás? Otra buena ejecución Y Jafet Está encendido Eduardo Chávez Saludos amigo Ramón Gracias por la transmisión Excelente narración Saludos desde Club Oro Pachuca Saludos a Pachuca Hidalgo Vamos a andar Primera semana de febrero En Tizayuca Amigo Lalo En el Club El Güero Del amigo Lalo Háviles ¿Es tan difícil de las mesas? No amigo Para mí no Yo Obviamente Todas las mesas Tienen sus detalles Pero están Muy bien Muy rápidas Muy rápidas Amigo Fred Sainer Armando ¿Me saludas? A mi chamaco Jafet Dile que se quite Esa esclava Le van a cortar la mano Saludos amigo Armando Beto Díaz Es correcto Ramón Cuando percibimos un sueldo Somos empleados Tu caso no es así amigo Es correcto amigo Beto Díaz Y créanme que si yo recibiera Un sueldo de la página De VR Online No me daría ninguna pena De decirlo Pero pues no es así También las cosas Tienen que decir Como es Y siempre hablar con la verdad Y así es No soy empleado De VR Online Porque no recibo Porque no recibo Sueldo alguno Lo hago Por Por el afán De transmitir Por el afán De Por qué no Darme a conocer Por qué no De Seguir aprendiendo Por qué no De Interactuar más Miren que jugada Excelente La número 13 Para Javet Sainz Sergio Arturo Siqueiros Si Es un buen jugador Pero en cualquier momento Puede despertar Luis Nieto González Otra excelente jugada Y carambola De Javet Ya lleva una buena serie Otra vez Amigo Abran Feria Gracias Saludos a Tabasco Si amigo Trato de no engancharme Realmente soy un ser humano Me enojo Me río Pero si Siempre con respeto Y sobre todo Ser responsable Del micrófono Que traigo ahorita En las manos Y De lo que digo Javet juega muy bien Si Vicente Muy buen jugador Javet Buen tome de bola Dada en la esquina Lleva buena dirección Y va a ser Otra carambola más Bernardo Gallegos Como estas amigo Bernardo Saludos Para KTP Saludos Voy Efra Cristian David Piedra Ita Saludos desde Amanizales Colombia Saludos parce Saludos a Colombia Pronto Estaremos por allá Oscar Pineda Saludos Amigo Que buena jugada Vamos a ver si alcanza a salir Y aparece Se va a alargar Se alarga Pero ya hizo una serie más Y el maestro Faraín Galindo Está en la número 3 Y no Ha podido Hacer Más carambolas Tres carambolas más Y llegan a la número 15 Alfonso Cervera Ramón Invítame a Tizayuca Será un placer Invitarte a mi Amigo Ah muchas gracias amigo Beto Díaz Si mira En Tizayuca Es Tres Cuatro y cinco De febrero El billar El güero Con el amigo Lalo Avilés Al parecer todavía Inscripciones amigo Beto Un mensajito Para el amigo Lalo Avilés Y estarás ya anotado En la lista Juan Ramírez Saludos Ramón ¿Cuántos jugadores hubo? Soy Nel ¿Qué pasó amigo Nel? La convocatoria Había un límite De 93 jugadores Amigo Nel Saludos Para el Club Hollywood Pedro García Reyes 15 Para Jafet Sainz Tres Para el maestro Efraín Galindo De la Ciudad de México Pedro García Reyes Saludos Excelente narración Un detalle Solamente La cámara Que está en fondo Ah ok ok La cámara Hace La cámara Ay 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 Cuál cámara Cuál cámara Cuál cámara 4 para Fragén 15 para Jafet Sainz Esteban Gerard Creo que ya jugó El maestro Vera Y ya pasó A la siguiente ronda Alberto Muñoz Así es Ramón Así es amigo Empleo tiene una definición Y es correcto Exacto Un salario Para hacer un empleo Tiene que haber un empleador Y un salario Vamos paisano Renega Lindo Si amigo Beto Ay Alcanza a chocar Alcanza a chocar Aquí Amigo Jafet Pero ya hizo Una cámara La más 16 a 14 Son 12 De diferencia Gracias amigos Por compartir Y estar en esta transmisión Villar Online Presente aquí en Tlaxcala Los invito a ver Las finales Con el amigo León Millonario Villar Que Como dicen amigos Tiene algunos detalles Pero En estos momentos Se ha portado De excelente manera Con nosotros Nos ha invitado Nos ha invitado O sea Obviamente Nos ha invitado A participar A narración Nos ha invitado A esta transmisión Y Lo hacemos con mucho gusto Los invito cordialmente Es su evento Es el estado Que los arropa Y han hecho Toda una inversión De tiempo Esfuerzo Y sudor Y los invito A que vean Las finales Con el amigo León Millonario Villar Oscar Pineda Es dar la importancia A cosas que no Para mí No tienen relevancia Muchas gracias Igualmente Yo estoy agradecido También con ustedes Amigo Marco Encanta Parse Harry Zamora Amigo Cascajillo Amigo Anel Saludos Carlos Elías ¿Cómo estás Amigo Carlos? Bienvenido A la Ciudad de México Ya te pensé Que también eras Mayo colombiano Pedro García Reyes El camarada La agarra Muy bien Vamos a ver Si lleva Dirección de Carambola Y alcanza A agarrar la esquina Y se alcanza A meter Efraín Galindo Todavía no se encuentra En la mesa Si mira Vigo Beto Díaz Está como Eduardo Avilés En el Face Y Es el dueño Del Villar El Güero En Tizayuca Y algo De todos modos Yo te paso la información Miguel Aragón ¿Cómo andas amigo Miguel? Gracias amigo Miguel Un gran Gran amigo Y buen transmisor El amigo Miguel Aragón Paul Galán La agarra bien Y va a ser Dirección No, se va a abrir un poquito Y le da la oportunidad A Efraín Galindo Está participando El maestro Miguel Almaraz Paul Galán No, no vino El maestro Miguel Almaraz Le mandamos un saludo Desde aquí Desde Villar Online New Earth Al maestro Miguel Almaraz Penny Bello Zárate ¿Qué tal bro? Buenas Ah, muchas gracias amigo Miguel Saludos Gracias por estar aquí Compartiendo Zona Carambolera También está transmitiendo La misma partida El amigo Cris De aquí de Puebla Bueno De aquí cerquita Y Efraín No se encuentra Y sigue ahorita En la número 5 16 para Yafet 5 para Efraín Galindo Carlos Amigo Carlos Van a quedar 8 jugadores Después de esta ronda Los 8 mejores Efraín Galindo Contra Yafet Una gran partida Carlos Elías En la transmisión Anterior Te mandó un saludo El amigo León Millonario Tuvo unos Dos minutos De De palabras Y creo que Estamos Bien recibidos En todas partes Y nos han recibido Muy bien aquí En Chiautempan Tlaxcala Ah, qué buen cambio Vamos a ver Si alcanza a regresar Parece le dio el contra Miren qué buena Jugada Esto habla De la gran calidad Que atraya Fatescience Y la seguridad Que trae en su golpe Qué bien Luis Nieto González Mira A parecer ya ganó Javier Vera Y se me fue el nombre Que le ganó A Silvino Ortega Que está aquí De Puebla De Atlixco Ah, excelente jugada Y otra jugada más De tres bandas exactas Y llega la número 18 Vamos Goliendo Un buen pechón El amigo Cris También le damos las gracias Porque tuvo una participación En Villar Online En unos minutos Amigo Cris Muñoz Miren qué buena jugada Spider Mr. Spider Jorge Jiménez Sánchez No, no vino Es Miguel Segura No vino En televisión El matamaestros Sí amigo Carlos Está bonito Está agradable Ven y bello Si es que Yafet Sánchez Es una de las primeras Fuerzas más fuertes Muy fuerte Muy fuerte Saludos amigo Oscar Contreras 19 para Yafet 5 para el maestro Efraín Y se alcanza a quedar corto El maestro Efraín Galindo José Juan Chávez 19 amigo para Yafet 5 para el maestro Efraín Sí amigo Jorge Jiménez Es de Veracruz David Villalpando ¿Cómo estás? Con mucho respeto Dicen la falta De ofender a nadie El famosísimo Tortitas Villalpando ¿Aquí sí puedo decir apodos? Amigo Carlos ¿Aquí sí puedo decir apodos? Y sigue la borra Y síguele Ese Spider siempre ha sido Sí Sí amigo Milton Pero están Son mesas nobles Charcance A ir otra vez A Milton Milton Samperio Cuando Sí amigo Vicente Eso es primordial Agarrarle la onda a la mesa Sí Es una de las partes más importantes Del entrenamiento El amigo De Villar Academy El Monserrat Hace una explicación De los cinco minutos Que tenemos que tener Para calentar Y para reconocer la mesa Está muy interesante su video Otra buena jugada Y carambola Saludos desde Tijuana No la haya No, no se está acoplando Amigo Sergio ¿Cómo que te quieren mover el tapete En el Hollywood? No, no, no ¿Qué pasó amigo Carlos Lías? Cámara Ramón Saludos a Milton Samperio De Juan Samperio 20 para el amigo Yafet Sainz 5 para el maestro Efraín Galindo Y se le vuelve a escapar La jugada Al maestro Efraín Galindo Que está totalmente Desorientado En estos momentos Yafet La muñeca de Veracruz Omar Pérez Están viendo a Yafet Sí, es que Yafet Le agarró muy bien Viven de eso Y salen con eso Leonardo Tapia No entendí mucho Amigo Leonardo Una pifia Del amigo Yafet Vicente Ojeda Pajariado 20 para Yafet Veracruz Ciudad de México 5 Efraín Galindo Estamos en Chautepa Antlaxcala Amigo Y se vuelve a recordar No está enganchado El amigo Efraín Galindo 20 nuevamente Para Yafet Sainz 5 Para Efraín Saludos desde Tijuana Del amigo José Mendoza ¿Cómo te fue? No me digas El amigo Jim Rivera Acaba de ser eliminado ¿Quién te ganó? Guillermo Pérez Juega bien El amigo Jim Rivera Del Estado de México Perdió contra Guillermo Pérez El propietario Del Villar Johnny Buenas Piedras No vino Juan Chávez Si está jugando muy mal Efraín Pero En cualquier momento Puedo responder Vamos a dejar Unas palabras Con el amigo Jim Rivera Pues bueno Buenas noches Seguimos aquí Transmitiendo esta partida Entre Efraín Galindo Yafet Vamos a ver Queda una jugada Al maestro Pasa bolita Y se le va Estas mesas Están un poquito Difíciles No están malas La verdad Pero las esquinas De repente Recortan demasiado Y es un poquito Difícil de controlar El golpe Cuando Cuando las esquinas Recortan Vamos a ver A Yafet Que va a tirar Pasa una doble vuelta Efectivamente Tira una doble vuelta Se va Se queda corto Pero el problema No es el hecho De que se quede corto Sino la posición En la que deja El ruedo Le queda una jugada Difícil Al maestro Efraín Y desafortunadamente Ahorita el marcador Va 20 A favor de Yafet Por 5 Del maestro Efraín En este momento El maestro Efraín Tiene que Tiene que responder Pero Como le están Dejando el ruedo Es un poquito Complicado Hace una jugada Con contra Pero se queda corto Se queda corto Y viene la mesa Yafet Viene la mesa Yafet A ver que Que tira Saludos Oscar Gracias amigo Saludos Vamos a ver Se está tomando Su tiempo Ahorita Desafortunadamente La presión Está para El maestro Galindo Por el hecho De que pues Tiene que responder Tiene que hacer Carambolas Vemos que hace Su tiro Y se queda Largo Se va largo Y bueno Aquí Abre un poquito Al maestro Efraín Es un registro Creo que va a pedir Su tiempo Tienen 5 minutos Este De Puede pedir un tiempo Y tardarse 5 minutos Este Saludos Beto Desde Querétaro Amigos Saludos Botello Amigo Como estas Amigo Saludos Pues ya nada más Quedan 8 Quedan 8 Raúl Quedan 8 Ya nada más Eso si Miguel Ángel Fíjate que Estas mesas Están bien El problema Que tienen Tienen buena velocidad El problema Es que las esquinas Se clavan Y es un poquito Complicado Pues ahorita Lo estamos viendo Con el maestro Efraín Que ha fallado Varias jugadas Donde la mesa Se le recorta Y Es un poquito Complicado De dominarlo Pero pues vamos Ahorita Siguen Tomándose su tiempo Sus 5 minutos El maestro Efraín Tiene que Pues Ponerse las pilas Y cabeza fría Cabeza fría Para ver si Puede remontar El marcador Yafet solamente Va por 10 Carambolas Contra 25 Del maestro Efraín Se ve un poquito Complicado Pero Sabemos De la calidad Del maestro Efraín Y Y digo No es que le vayamos A él Aquí debemos ser imparciales Pero Sabemos que tiene Muy buena calidad Y Podría llegar A responder A Yafet Si efectivamente Vicente Así le pasó A Ramón Las jugadas Se le Se le cerraban Mucho Y Las esquinas Como te digo Como que Al momento De que la bola Entra Como que se empieza A cerrar Muy fuerte Muy feo Y eso le pasó A Ramón En su partida Con Con el maestro Vera Pues vamos a ver Rube Castillo El maestro Tiene calidad Si, si tiene calidad Se nota un poquito Complicado Porque la ventaja Es Es bastante Pero bueno Pues esto no termina Hasta que cae La última carambola Vamos a ver Ya regresó El maestro Efraín Vamos a ver Si ya acomodó Sus ideas Y Pues le quedó Una jugada De De registro Vamos a ver Que tira Digo Nosotros Nada más especulamos La jugada Ellos son los que Deciden que tirar Esa jugada De registro Tiene choque La roja Con la Con la blanca Vamos a ver Si la logra Agarrar fina Y controlar La esquina Que era lo que Les comentaba Ahí viene su jugada Y Es buena Es buena Es buena Ya queda Su segunda jugada Híjole Se le esconde Un poquito La jugada Vamos a ver Que tira El maestro Efraín Parece que va a ser Como un tipo Zig zag Lo ejecuta Y se queda Un poquito Corto En su zig zag La cuestión Es que aquí Bueno A Jafet Se le esconde Un poco La jugada Vamos a ver Que Que tira Ahorita Son momentos Para Jafet Muy importantes Ya que Él tiene que Asegurar Su carambola Y si No la logra Conseguir Pues tiene que Cuidarla Para no Permitir Que el maestro Efraín Pues avance Y empiece A remontar Vamos a ver Que va a tirar Tira un registro Y le choca Su jugada A Jafet Le choca el registro Y Se le abre un poquito El ruido Al maestro Efraín Vamos a ver Si Se puede hacer Su jugada Va a tirar Un jalón Sobre la bola La bola roja Y No nos deja ver Parece que se queda Largo Si Se queda largo Y no logra conseguir Desafortunadamente Ahorita la presión Para Para tratar De remontar Pues Pues te hace ir Casi a todas Las jugadas Y Y seguirlas Fallando Si Si genera Genera Mucha Desconfianza Vamos a ver Que tira Jafet Parece que va a tirar Un tiki Y lo ejecute Excelentemente bien Llegando a 21 carambolas Por 6 Del maestro Efraín Galindo Vamos a seguir viendo Parece que le queda Un registro corto Si así lo va a hacer Vamos a ver Lo mide Y vamos a ver Si lo logra ejecutar No Se queda Se queda un poquito Largo Agarrando la bola Antes de la banda Pero pues miren Nada más Al maestro Efraín Se le Se le Alcanzo A esconder Un poquito La jugada A veces Cuando Cuando uno Quiere remontar Y Y el juego Las circunstancias Del juego No te dejan Por más que quieras Es complicado Que va a tirar Vamos a ver Si creo que va a tirar Un jalón No Miren la meta Y la meta Excelente La meta Exactamente Al doble cero Muy buena jugada Del maestro Efraín Vamos a ver Se le abre Un poquito El ruedo Un jaloncito A la banda larga Y ahí está El jalón Y se pasa De jalón Al maestro Efraín Aunque Va revolucionada La bola Se pasa Y no logra Conseguir Un punto más El marcador Se pone En estos momentos 21 21 A 7 Y pues viene A la mesa Jafet Vamos a ver Parece ser Que se queda Uy Parecía que se quedaba Largo Pero Como que Como que Al agarrar La banda corta Como que Revolucionó mucho Y Y le alcanzó A salir La jugada De hecho También Jafet Hizo la expresión De que se había Pasado Vamos a ver Parece que va a tirar Una doble vuelta Y es buena La jugada De De Jafet Es buena Su jugada Vamos a ver Que Que vuelve A tirar Miren nada más La jugada Que hace Se va Un poquito Largo Se va Un poquito Largo Y en estos momentos Se pone Veinti Veintitrés A siete Jorge Jiménez Si El maestro De los quinientos Dos sistemas Pues tiene El maestro Y se queda Se queda Corto En su jugada Es que les comento Está un poquito Complicada En las esquinas Y la La bola Se clama Mucho Es un poquito Difícil Que esta jugada A Jafet Le quede Un poquito Complicada También Porque él Está pegado A la banda Corta Y vamos A ver Que Que decide Tirar Si Andilos Puedes Puedes ver La jugada De Patiño Perdió Con el maestro Ramón Sandoval Pero los Puedes ver Las jugadas En la En la página De León Millonario Villar Ahí está La jugada De Patiño Pues vemos Que ahorita Le resuelto Una carambola Fortuita Para Jafet Y le hace Una Carambola Más Al maestro Efraín Galindo Si Exactamente Jesús Tiene Muy poco Desarrollo Al momento De que Agarra La esquina Se clava La bola Y bueno Se anota Una carambola Más Llegando A 24 Por 7 A favor De Jafet Contra El maestro Efraín Galindo Si Exactamente Vicente Más vale Suerte En esos Momentos Una carambola Es Es muy Bienvenida Pues tira El maestro Efraín Y parece Que esa Jugada Es buena Parece Que es buena Su Doble Vuelta Es buena La jugada Se abre Un poquito El ruedo Vamos a ver Si puede Jutar La segunda Carambola Va a tirar Sobre Bola Blanca Para agarrar La banda Larga Y así Lo hace Y se queda Corto El maestro Efraín Nuevamente Le da Demasiado Jalón A la bola Y se queda Corto Y pues Viene el turno Para Jafet Vamos a ver Parece Que va a tirar Una jugada Sobre Bola Amarilla Agarrando La esquina Para bajar La media Mesa Vamos a ver Si lo logra Conseguir Y Libra El choque Y se le Alcanza La carambola La metió Exactamente Al doble Cero Revolucionada Y cuando Tocó La banda Larga Se le Alcanza Escurrir La carambola Vamos a ver El maestro Frame Le queda Un registro Corto Y Es bueno El registro Es buena La jugada Del maestro Efraín Pero miren Lo que les digo O sea La siguiente jugada Se le esconde Se le esconde La jugada Creo que va a tirar Un cambio Vamos a ver Si lo logra Si lo logra ejecutar Ahí está la jugada Y se va Se va Largo Anotando Una carambola Más a su cuenta Llegando A 9 Por 24 De Chafet Pues ya La verdad Es que Ya el maestro Ya tiene que Meterle Turbo Para ver Si lo puede Remontar Porque ya Se ve Un poquito Complicado Y más En esta jugada Que le queda Abierta No es una jugada Muerta Pero si es Una jugada Sencilla Vamos a ver Que va a tirar Pero si que va a tirar Un registro Ahí está Tiene choque Vamos a ver Si No le choca Ya lo que les decía Amigos Al maestro Efraín Le chocan Las jugadas Y aquí Hay a FED Las está ejecutando Bien Y también Sus jugadas No le están Chocando Algo así Amigo Alberto Acá Está haciendo Un friazo Tremendo Pero Tremendo Pues se anota Una más Chafe Da su cuenta Llegando a 25 por 9 Vamos a ver Parece que va a tirar Un jaloncito El maestro Efraín Ahí está El jalón Y Entra Al doble Cero La jugada Y se le va Increíblemente Se le va Increíblemente El maestro Efraín Galindo Su jugada Pues vamos A ver Viene Ya FED A la mesa Parece Que va a tirar Un Como un tipo Acordeón Ahí está Y Y Es bueno El acordeón Alcanza Tocar la bola Tocar la bola roja Apenas se alcanza A apreciar Y con esa Carambola Llega A 26 por 9 Del maestro Efraín Galindo Vamos a ver Su segundo Tiro Hace un jaloncito No le choca La jugada Y es buena Dos más A su cuenta Llegando a 27 Por 9 Y pues vamos A ver Su Tercer tiro Vamos a ver Si lo logra Ejecutar Ahí está Es bueno El tercer tiro Tres carambolas Ahorita A su cuenta Tirando Por Por dos Para ganar Nada más Si Si La verdad Es que las mesas Exactamente Andy Pero Las mesas Dan para Tirar Despacio Hay jugadores Que tiran Un poco Fuerte Vemos que Acaba de Ejecutar Una más Y le canta La jugada Del triunfo Jafet Al maestro Efraín Galindo Pues no No se pudo No se pudo Meter Digo Todavía no Que la última Carambola Pero No se pudo Meter El maestro Efraín Tira su jugada Y parece Que es buena No Se alcanza A ir la jugada De Jafet Y si Creo que si Ya fue un poquito Tarde Ya es muy complicado Para el maestro Efraín Poder remontar Si exactamente Vicente No le agarró El maestro Efraín A esta mesa Mira Tira Un Una muy buena Jugada El maestro Efraín Un ram Versé Sobre banda Corta Y la hace Perfectamente Bien Y tira Se le va A su jugada Anotándose Nada más Una más Llegando A 10 El maestro Efraín Por 29 De Jafet Vamos a ver Le queda un registro A Jafet Parece ser que En esta jugada Se termina Y si Efectivamente Acaba de terminar La partida Ganando Uy No es cierto Se le escurre La carambola Por la parte De atrás Increíblemente Desde la Desde la Ubicación En la que estamos Yo juraría Que salía Pero no Se le escurre Por la parte De atrás Bien El maestro Efraín Es buena La jugada Del maestro Efraín Saludos John Jairo Desde Manizales Saludos Amigo Como van Mario Pues te comento Que Jafet Va a la buena Y el maestro Efraín Lleva 11 carambolas Tira su Su jugada Para su carambola Número 12 Y se le va En este momento Van 11 carambolas Para el maestro Efraín Por 29 De Jafet Saludos Amigo Mario Sánchez Desde Medellín Colombia Saludos A todos Nuestros Parceros De por allá Tira su Jugada Y La agarra Muy fina Y no Logra conseguir El punto Viniendo El maestro Efraín Galindo A la mesa Vamos a ver Que tira El maestro Efraín Puede tirar Una doble vuelta Pese Que va a tirar Sobre la roja A banda larga Banda corta Banda larga Vamos a ver Si así Lo tira Efectivamente Le mete Toquecito Y es buena La jugada Del maestro Efraín Que en estos momentos Se pone en 12 carambolas Por 29 De Yafet Tira su Jugada Es buena Su Ramper C Sobre banda Larga Perdón amigo Mario Soy mexicano Perdón Perdón Bueno Saludamos De todos modos A nuestros Parceros De De Colombia Y se le escurre Increíblemente La carambola Al maestro Efraín Les digo Que Hay veces Que el juego No da Y cuando no da Pues Aunque uno Trate de hacer Lo que más puede No más No Vamos a ver Parece que le queda Una doble vuelta A Yafet Tendría que agarrar La fina Entra entre El 30 y 40 De la banda larga Vamos a ver Si lo logra conseguir Efectivamente Entra en el 40 Y se acaba La jugada Se acaba La partida Ganando Yafet 30 carambolas A 13 Al maestro Efraín Galindo Al maestro